Quedan pocas horas antes que la venta de primavera de Rooms to Go termine esta noche a las 9. Apresúrese y reciba espectaculares ahorros de temporada en Cindy Crawford Home, la nueva colección Sofía Vergara, toneladas de mercancía en liquidación y hasta paquetes de habitación con TV. Además puede financiar libre de interés hasta enero 2017. No deje que esta oportunidad única se le escape. Apresúrese a la venta de primavera de Rooms to Go antes de las 9 de la noche. Gracias por ver el video.